Oye, quiero compartir un dato curioso contigo. ¿Sabías que tus ingresos no vienen de tus clientes? Vienen de Dios, a través de tus clientes. No es gracias a tu trabajo. Es gracias a Dios que te bendice a través de tu trabajo. La fuente de todo es Dios. Dios es la fuente divina. A veces pensamos que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestra inteligencia. Pero en realidad las cosas no vienen de nuestra mente, vienen de Dios a través de nuestra mente. Ten la humildad para reconocer y aceptar que Dios es el proveedor de proveedores. Él es la fuente de todo lo bueno. A veces nos olvidamos de Dios y decimos, yo me lo gané con mi propio esfuerzo. Lo tuve gracias a mi inteligencia. Nos damos todo el crédito y nos olvidamos que incluso, la inteligencia que tenemos, Dios nos la dio. Otras personas creen que la gente es su fuente y se olvidan de Dios. Es cierto que es agradable cuando los demás son buenos contigo. Es agradable cuando reconocen tu valor, tus aportes, tus capacidades. Y hay que agradecer a esas personas, pero no te vuelvas tan dependiente de eso. No veas a los demás como proveedores porque la fuente proveedora de todas tus bendiciones es Dios. Detrás de tu sueldo, detrás de tu negocio, detrás de cada recurso, detrás de cada persona que se cruza en tu camino para ayudarte. Detrás de todo está Dios. Dios haciendo que las personas sean buenas contigo, haciendo que tengas esa oportunidad, haciendo que esa puerta se abra, haciendo que tu negocio marche bien. Agradece a las personas que te ayudan, claro, pero mantén tu corazón en Dios, en la fuente. Dios nos usa como instrumentos para bendecir a otros. Cuando Dios te bendice, Él envía la oportunidad. Él envía a la persona correcta. Él envía a los clientes. Él ilumina tu inteligencia y te da sabiduría. Ah, reconoce eso. Si tienes inteligencia, es porque Dios te la dio. Si tienes salud, es porque Dios te la da. Órale al Padre diciéndole, Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por guiar mis pasos y por ser mi proveedor. Sígueme usando como instrumento para ser de bendición a otros. Gracias, gracias y gracias, Padre. Gracias por ser mi fuente divina. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, por favor compártelo con amigos y familiares. Así llevaremos la bendición de Dios a todos los lugares. Comparte la bendición de Dios. Amén.